Baby, si tú quieres Sabes que yo me pongo pa' ti Tú y yo estamos conectando Y hoy parece que te quiero aquí Dime por qué te escondes Si esta noche pasó por ti Tú dime dónde No me quiero ir de aquí Sin probarte una vez más Vente y vamos a otro lugar Baby, nos escapamos Hoy quiero verte de nuevo Tú dime cuándo Tú tranquila que yo Sabes que pa' ti yo estoy Mano, mires el reloj Baby, nos escapamos Hoy quiero verte de nuevo Tú dime cuándo Tú tranquila que yo voy Sabes que pa' ti yo estoy Mano, mires el reloj Tic tac, tic tac Mano, mires el reloj Y tengo ganas de verte Ey, quiero tenerte frecuente Baby, ese cuerpo siempre pasa por mi mente Ey, y te quiero aquí de frente Una sola vez más Son las veces que tú quieras Baby, modelame que ese es tu pasarela Dime dónde estás Y te lo hago a mi manera Recorre tu cuerpo, baby Baby, si tú quieres Sabes que yo me pongo pa' ti Tú y yo estamos conectando Y hoy parece que te quiero aquí Y baby, nos escapamos Hoy quiero verte de nuevo Tú dime cuándo Tú tranquila que yo voy Sabes que pa' ti yo estoy Ey, ey Mano, mires el reloj Tic tac, tic tac Baby, nos escapamos Hoy quiero verte de nuevo Tú dime cuándo Tú tranquila que yo voy Sabes que pa' ti yo estoy Ey, ey Mano, mires el reloj Tic tac, tic tac Baby, nos escapamos Hoy quiero verte de nuevo Tú dime cuándo Baby, otra noche yo te pido nomás Sabes que sabes No le he podido borrar Así que escápate Que hoy te quiero ver Yeah Pero dime que eres mía Y ya Baby, otra noche yo te pido nomás Yeah, yeah, yeah Es el DM, baby Tengo music, baby Dímelo, Dorel Rompiendo el beat Ey, ey Otra noche yo te pido nomás Baby, nos escapamos Adiós Y yaaren